Hola, ¿cómo están? Bienvenidos, muchas gracias por estar aquí. Tengo una receta de chiles jalapeños. Tienen que ser un poco grandes, así como para rellenarlos de crema y cortarlos por la mitad. Limpiarlos, quitar la semilla y echarle crema y envolverlos en tocino. Después cuando ya están así, aquí le ponen su crema y lo envuelven en tocino. Lo pone aquí para el horno. Y lo limpia, ¿verdad? Como me estaba diciendo, lo limpiamos del medio. Le quitamos esta parte para que aquí vaya la crema y luego va envuelto en su tocino. En su tocino y como... Y 40 minutos en el horno. Si se limpia bien este, tiene que ser un chile grande así como estos. Para que se pueda limpiar bien todo esto, la semilla y ponerle la crema y envolverlos y ponerlos en el horno. Envolverlos en el tocino y ponerlo en el horno como le decía. Un chile así, un poquito grande así, jalapeño grande. Todo eso se quita así. Se quita bien. Y después se pone aquí en su traste, en su hoja, que va a poner en su molde, que va a poner en el horno. Así. se le echa la crema aquí y se le envuelve un tosonito un tosonito aquí muy rico todo bien cubiertito ya se ponen aquí así todos igual se pone así se asegura que se quede todo adentro que este puede decir en las orillas bien adentro y luego ya se envuelve este como les decía así que quede bien envueltito más verdad y le podríamos poner otro también si no se envuelve todo pues le podemos poner otro verdad le ponemos otra para que quede más fuerte más bueno este me lo voy a comer yo que rico mmm chilito así como le decía nomás lo aprensa verdad para que quede adentro se asegura que quede adentro y se asegura que esté tapada con este que esté tapada exactamente que esté tapada la crema también con su tocinito muy rico aquí está otro muy rico asegurarnos de que se se envuelva muy bueno todo y a disfrutar muy rico muy rico miren que grande así ancho grandote que cubra todo y vámonos muy rico para comerse cubrir todo así y ándale y si no se tapa todo creo que hasta los dos le pone así que cubra bien todo que cubra bien todo y el que el que no haga cubierco aquí aquí le pone otro así que cubra de verdad todo el chilito así sí ¡Gracias!